¡Ay! Un poquito con pollo, puro puero. ¿Qué va? ¡Qué va! ¡Hijodes! Una torta de pollo. ¡Jajaja! Ceballita. ¡Oh! Ahí está. ¿No, hombre? ¿Una tortita? ¿Ahí? $3.50. Mira, lleva así. ¡Hijodes! Lo que luego se nos acaba y que no nos... Un pollo para que... ¡Qué huevos! Un chile pasillo y negro, mira. ¡Ay! Dos órdenes de pollo para aquí, para el jovenazo. Entonces... ¡Ajá! ¡Hijo de...! Hay gente con cueritos. ¡Ay! Un despapalle se avienta aquí el chino. Está todo buenísimo. Amigos, buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí en Morelia, Michoacán. Nos encontramos aquí en la calle Cebolla. ¡Andale! Unos pollos aquí que se prepara el chino. El chino se prepara tacos, quesadillas, pozole, hamburguesas, tacos, quesadillas fritas. Y ahorita van a ver un poquito de todo lo que hacen. ¿Qué hay chino? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy nos tocó el día del pollo, el pollo adobado. Y mañana nos toca la quesadilla frita, de chicharrón, de jamón, de frijoles. El sábado toca pozole, que no vengo, pero es pozole, le toca para otro sábado. Los lunes nos tocan tortas, hamburguesas. El martes son los taquitos dorados. El miércoles son las gorditas, o la barbacoa, o los guisados. Se dio cambio de guisado. ¿Qué te vas a preparar? Un tajito con cuerito aquí para el cliente. ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Ay, joder! Cuerito con pollo, mira. Puro cuerito. Con pollo, para que sepa. No le va a saber ni a melón. Oye, chino, ¿qué hora empiezas a jalar? A las ocho y media ya estamos en... En... En servicio. 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 Ahí está. ¿Qué te vas a preparar, chino? Una torta de pollo. No, macho, creo. Este chino. Ah, no chingues. Sí, cebollita. Cebollita, salsita. Mira. Su limoncito de una vez para que se vea que lleva, dirá. Ahí está, padre. A ver, hijo. De una vez. A ver, vamos a echarle limoncito. Con poquita salsa. ¿Ya habías probado el pollo así más o menos? Sí, ya ves que en alguna ocasión allá por la casa de mis papás venden el pollo adobado, pero pues no es muy común. No, hombre. El adodo está muy suavecito, amigo. No pica nada. Y tiene un muy buen sabor. Una torta, ahí. Que luego se nos acaba y que no nos... Que tengamos abastecimiento de cebollita, mira. Esta tortita. Ok. ¿Qué es lo que más te pide aquí la gente chino? Eh... Las piezas. Las piezas. Las piezas o plato de carne picada. Qué bolas. Ay, hijo. Ahí está. ¿Vale, amigazo? Sí, cuantas. Aquí mi carrito te hace un despapallero, nada más. Qué bolas. No, está muy bueno. Como dices el camarada, le sabe a lo que es de la cocina, esto es lo suyo. El... 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 El taco que yo me pedí, me lo pedí con cuerito. A mí no me gusta... Normalmente la pura carne, así la pechuga, vaya. Pero yo veo que aquí es lo que se le vende bastante. Tiene muy buen sabor el adobo y el pollo, no se diga, le da su toque, el que esté a las brasas. Chino, ¿ahora qué te vas a preparar? Un pollito para que... Si les gusta llevar pollito, así que se vea, mira, como se vea el carro. Si alguien te llega a pedir así un pollo completo, ¿en qué precio le va a hacer pollito? $3.50. $3.50. Mira, lleva así, hijo de eso. Como les guste. Bien adobadito. Puede llevar su cebollita. Ya les decía que lo quieran entero, en piezas, destazado, como les guste. Así hay mucha gente que se lo lleva así, les gusta entero, otras veces en piezas, otras veces en... Desmenuzado, ahora sí que como... En taco, en todo. En taco, en lo que les guste. Así van. Aquí los invitamos cuando gusten, aquí estamos de lunes a sábado, los domingos descansamos. Y lo que gusten está bien servido, aquí bien, cuando vengan, los atendemos bien. Nomás digan que vieron por el giro y que se lleven una buena impresión de aquí del puesto. Un saludo para todos los que nos ven y los que nos van a ver. Y aquí, cuando gusten, hay gorditas, quesadillas, tacos dorados, pozoles, tostadas, sándwiches, esteguisados, barbacoa. Variamos día, día con día. Aquí para los pajitos, mira. Cuatro, 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 cuatro. Aquí que me metí a cuatro, no me metí a cuatro. ¿Ese qué, chile? Con chile, pasillo y negro, mira. Dos órdenes de pollo para aquí, para el jovenazo. ¿Esa es una orden entonces? Ajá, estamos en el mercado de abastos en la bodega 41 con la güera del café. Ok. Para que salude la güera del café aquí en la bodega 41. ¿A cómo sale la ganaron, Paco? Mira. Ay, joder. Como les agradan tacos, en torta, en orden. Ajá. Y la cebollita bien asada. Qué bola. Ay, joder. Como les gusta, hay gente que les gusta con cuerito así. Mira. Hijo de. Hay gente que les gusta con cuerito, sé que es como guste pues la... La gente con cuerito, sin cuerito. Mira. Vámonos, mira nomás. Qué bolas. Un despapalle se avienta aquí el chino. Un plato de carne picada. Ok. Ahorita lo que vimos fue una orden... Una orden de piezas, ah. Y ahorita va a ser una orden. Ajá, esa es a 80 pesos, la de... La de piezas. Y esta es a 120. 120. Cebolla, cebolla, Miguel. No lleva cebolla. Sale, Miguel. Salsita ponte a tu gusto. El ambiente se me figura así como allá en Tepito. La gente pues desde temprano pues pura gente chambeadora y así los puestos. Allá hay muchos puestos así de este tipo. Incluso te venden, traen el trompo al pastor así en el carrito de esos que se robaron de la comercial. Pero no, mi respeto es para toda la gente muy trabajadora. Al igual que aquí es la central de abastos. El bracerito está todo adaptado para... Yo me imagino para todo lo que vende porque pues es bastante. Se me hace muy curioso el saber que el bracerito le saca todo el jale. Y lo adapta de acuerdo a lo que vaya a vender. El ingenio mexicano. ¿Así? Una de pechuguita, mira. Así pidieron ahora de pechuga. Luego me acompaña. Ay, joder. Va que amarre bien. Ah, todo buenísimo. Como que es parada oficial aquí. Trabajar porque lo hemos visto como se la rifa el sol. Y le voy a mandar un saludo muy especial a mi amigo Juan Carlos que nos está viendo ahí en Oregon. Seguramente va a ver este video. Ahí está. Ahí está.